Si yo fuera arquitecto Si yo fuera pintor, pintaría un arroz en vueltas y ventanas Para que el lindo amor que mataron ayer, renazca mañana Para llorar vacío, hambriento de ternura Para limpiar espacios, manchados de locura Si yo fuera arquitecto, hoy será un puente que llegara a La Habana Donde cantar el amor, bailará la esperanza Solo la esperanza Vamos a ser un puente de amor que me lleve a La Habana Donde cantar el sentimiento y el amor lleno de ganas Vamos a ser un puente de amor que me lleve a La Habana Pa' que Juan vea Juancito y Carlito vea Ana Vamos a ser un puente de amor que me lleve a La Habana Ya no está más a mi lado corazón Recuerda me pregunta por tu amor Con los metales de la ternura Con los metales de la ternura Mira, ya que mi tierra se goza mejor Pa' La Habana Pa' La Habana 31 de diciembre, 1 de enero Pa' La Habana Y Cuba como te extraño y por eso te quiero Pa' La Habana Porque como tú no hay otra en el mundo entero Pa' La Habana Cuba Pa' La Habana Pa' La Habana A gozar en la hora, mi gente Pa' La Habana Abran puertas y ventanas Pa' La Habana Y matanzas Y en juego Pa' La Habana Camagüey Santiago de Cuba Abuelo Cubanitos por el mundo Lleno de amor y de gana Darían lo que no tienen Por estar aquí en La Habana Visitar el Capitolio Pasear por el Marecón Sentarse en la bodeguita Y escuchar un rincón son Porque La Habana En La Habana No tiene comparación La Habana Es La Habana No pensemos a más La Habana Es La Habana Ay, qué felicidad Santiago es Santiago Pinar es Pinar La Habana Es La Habana Y en la capital De los Cubanos La Habana Es La Habana Donde se moza más La Habana Es La Habana Ay, qué felicidad Másalo Ay, qué felicidad Es La Habana Es caída Donde se moza más Es la Habana Es un rincón De la Habana Es la Habana Desde la esta Se ha dado Es el re� Es una